Estamos en Guatemala y vamos a ver la preparación de los chicharrones. Chicharrones, ¿qué es ese? Carnitas. ¿Perdón? Carnitas. Carnitas. Oh, excelente. ¿Qué precio tienen? 60 a la libra. ¿60 a la libra? Chicharrones de tocino. Un lugar muy famoso aquí en Guatemala. Y el famoso refresco de piña. Un lugar muy bonito para desayunar a la orilla de la calle. Aquí en Guatemala. Chicharrones de tocino.